Tony Salina, 30 años de la Oficina Municipal del Consumidor. Una oficina que cobra cada vez más relevancia y es cada vez más necesaria. Sí, absolutamente. Vos sabés que hoy estamos celebrando en principio los 30 años que cumple la ordenanza. La oficina, perdón, una ordenanza pionera de 1992. La Ley de Defensa del Consumidor se sanciona en el 93 y luego en el 94 se incorpora a los derechos constitucionales. Por ende, la oficina es preexistente a la ley y a la propia reforma de la Constitución. En ese sentido, como vos bien decís, cada vez toma más valor y más centralidad el quehacer de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. En un mundo donde cada vez más se han mercantilizado las relaciones propias, las relaciones humanas, no hay casi hoy en el planeta, te diría, relaciones que no sean susceptibles de ser relaciones de consumo. Entonces, a la oficina nos entra de todo. Vos sabés que en el 2021 recepcionamos 11.760 reclamos, denuncias y consultas de los vecinos y los fuimos estandarizando en distintos capítulos. El área financiera, el área de vivienda, el área comercial son los principales rubros que los rosarinos reclaman a la hora de entender sus derechos vulnerados. Ahí hay una cuestión, ¿no es cierto? ¿Realmente el rosarino está al tanto de cuáles son sus derechos vulnerados? ¿Hay información desde quienes ofrecen los servicios hacia un consumidor que generalmente está como indefenso en algún sentido? Absolutamente. Vos sabés que yo creo que falta un montón en esa materia. Falta mucha difusión respecto de los derechos que nos asisten a los y las consumidoras. Y sobre todo falta también mucho control por parte de los gobiernos, de las empresas, las grandes empresas, las transnacionales, las empresas de telecomunicaciones, que muchas veces infringen en delitos, infringen la ley, pero el consumidor, como vos bien decís, muchas veces no conoce su derecho a reclamar. Y el que llega a la oficina es porque sabe que tiene un derecho vulnerado. Nosotros entendemos que quedan muchísimos rosarinos que no llegan a la oficina y un poco el desafío de este año es salir a buscarlos. ¿Existe una ley aquí en la provincia o se está hablando de algún impulso de ley desde el Ejecutivo Provincial para tener una ley provincial de defensa del consumidor? Efectivamente, hoy no existe y sí sabemos que desde la Secretaría de Comercio se está impulsando y apoyamos fuertemente la sanción de una ley provincial de defensa del consumidor. Creemos que es una deuda pendiente que tiene la provincia y celebramos que se esté discutiendo, celebramos también los encuentros de debate que se están haciendo y estamos ávidos de participar para también generar desde la oficina municipal del consumidor y estos 30 años de trayectoria un aporte sustantivo a ese debate. Para terminar, ¿qué objetivos son los que te encaran con la oficina este 2022? Mirá, yo creo que hay dos principales. Una es defender a los consumidores que ya pueden acceder a bienes y servicios de la canasta básica, necesarios para la vida, derechos y sobre todo, y uno que me preocupa mucho tiene que ver con aquellos que todavía no acceden. Vos sabés que por ejemplo en el servicio de agua, en el servicio de energía eléctrica hay 40.000 familias en las cuales el 97% no accede al agua potable y el 98% no accede a la energía eléctrica de manera formal. Creemos que eso son deudas que también hay que saldar y desde la perspectiva de los usuarios con derechos. Entonces, defender a los que ya acceden a los bienes y servicios y sobre todo defender más a los que todavía ni siquiera pueden acceder.